concedió el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, donde menciona, y ahí yo creo que es bastante claro la entrevista, pero bueno, también es un tema para conversarlo con ustedes. Él dice claramente como que fue llamado por los gobiernos de Uruguay y de Bolivia para que le dieran una mano en el tema de la vacuna, y él gentilmente se ofreció. Es más, dijo que habló con el presidente boliviano, con Arce, y con Pancho Bustillo, porque son muy amigos. Ese es un tema, ese ofrecimiento. Por otro lado, esto tiene consecuencias políticas, nuevamente el Frente Amplio plantea participar de la mesa chica de las decisiones, de la discusión, de hecho van a llamar, llamaron concretamente a la Comisión de Salud del Senado al Ministro Salinas, que finalmente iba a ser mañana, y va a ser la semana que viene, esa reunión, para justamente hablar de este tema de la vacuna, entre otros asuntos. Y como un elemento para el debate, un tuit de Alejandro Sánchez, del legislador del Frente Amplio. Si todos tus vecinos tienen vacunas y un plan establecido de vacunación, y vos aún no, es que te dormiste en los laureles, signos de admiración. Lo peor es no asumir y tratar de echarle la culpa a un funcionario por un correo electrónico, haciendo referencia al hecho de la semana pasada de este funcionario del Ministerio de Salud Pública, que envió un correo, no vio en el laboratorio Pfizer. La vacuna, el debate de la vacuna. Dormidos en los laureles, simplemente orejeando para ver cuál es la mejor oferta. ¿Qué dice nuestro panel, Pepe? Bueno, está claro que el funcionario que envió el correo, que fue cesado, está bien cesado. En segundo lugar, creo que si partidizamos esta cuestión de la vacuna, que es lo que nos está faltando, porque ya estamos partidizando absolutamente todo, no vamos por buen camino, en este momento el país necesita unidad, estamos ante una situación que plantea desafíos enormes, y que tienen que ver con el accionar de la ciudadanía, pero también del gobierno, que además está en toda su potestad, por haber sido votado y electo presidente, el presidente de la República, en tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero me parece bien que en este momento pueda abrir un poco la cancha y consultar. Las declaraciones de Fernández son declaraciones de un presidente que claramente quieren marcar un perfil en la región. Es cierto también que hay una amistad muy cercana con el canciller, y bueno, de hecho, un buen relacionamiento con el presidente de la calle PUC, que ha demostrado cuando se reunieron en Anchorena hace poco tiempo atrás. Me parece que es el momento de salir a comunicar y decir en qué estamos. Yo no digo que me digas cuándo va a venir la vacuna, cuánto va a costar, y de qué marca es. No ahora, obviamente me lo tenés que decir, pero creo que ya es momento de salir a decir, señores, en determinado tiempo vamos a estar en condiciones de traer la vacuna, o estamos negociando, pero por el momento de la situación es compleja, por esto o por lo otro. Transmitir información certera y clara porque es necesaria. Hasta la semana pasada era el mundo que debatía esto, desde esta semana ya son tres países latinoamericanos, dos de la región que están vacunando, Argentina, Chile y Costa Rica. Sí, Colombia también me parece que estaba vacunando. Estoy esperando, o sea, porque ya empezó, Chile, Argentina y Costa Rica ya empezaron. Doctor. Yo escuché hoy al mediodía, según el entorno ejecutivo, lo que se había comentado con respecto a esto, que me llamó, lo llamé, me comunicó, que en realidad no había sido así, que hubo una conversación por otros temas y de forma informal parecería ser que Fernández ofreció para dar una mano, en fin, pero creo que quedó por ahí, no fue que se lo llamó, pero bueno, eso es independiente. Ahora, a ver, la situación de los países de la región, yo he visto esas declaraciones, son muy diferentes, ¿no? Vamos a entendernos. La situación de Argentina es muy diferente, la situación de Chile es muy diferente a la situación de Uruguay. Toda esta puesta en escena que hizo el presidente Fernández cuando envía el avión de aerolíneas a buscar la vacuna rusa, y va y viene en el mismo día y trae las 300.000 dosis, no, 45 millones de personas, las 300.000 dosis de la vacuna salvadora, que ni siquiera Putin se la dio, el propio presidente de Rusia no se la dio, pero bueno, él trajo la vacuna salvadora. Por un tema de edad, ¿no? No, no, está bien. No, no, yo para que quede claro. Él dice que es por un tema de edad que ya le va a llegar, la vacuna esa que le están dando a los demás, ya le va a llegar, está perfecto, me parece muy bien. Habría que ver determinados tipos de números, que casualmente yo muy brevemente los hice, porque me llamó poderosamente la atención de 45 millones en la Argentina de habitantes, 1.600.000 están contagiados, y 43.000 muertes tuvieron lamentablemente por esto. Estamos hablando de 28 cada 1.000 de contagios, y una muerte, 2 cada 1.000 personas de muerte. El Uruguay tiene un 0,2 cada 1.000 de contagios, y tiene un 0,021 de muertes, o sea que estamos 10, 15 o 20 veces mejor que la Argentina. En Chile... Te ayudo con una cuantita, porque hice el mismo número. Por favor. Pero si nosotros tuviéramos la tasa que tiene Argentina, acá en Uruguay habría 3.150 muertos, hoy hay 158, y habría 122.500 infectados, hay 16.720. Es bien diferente la situación de nuestros vecinos de la región. Parejo de la pandemia. Claro. En Chile trajeron 10.000 vacunas, son 15 millones. Es un poco más para la galería que otra cosa. Que está bien, está bien, se le fue de la mano la pandemia. Que Fernández se haga el salvador, cuando tuvieron 7 meses u 8 meses de cuarentena obligatoria, la más larga del mundo, y son el quinto país que tiene más contagio. Entonces, muchas gracias, Fernández, pero creo que en el Torre Ejecutiva tienen los teléfonos para llamarlos en laboratorio. Además, perdón, pero 300.000 dosis recibió Argentina hasta ahora, ¿no? En primer embarque. Es el 0,7% de la población va a vacunar, al 0,7%. Si nosotros tuviéramos esa misma cantidad de vacunas, vacunaríamos 25.000 personas. Pero no se vacuna toda la población, se vacuna los grupos de riesgo. Pero va a vacunar al 0,7% de la población. En todo el mundo se comunica riesgo. Está contando que 300.000 dividido 2, ¿no? Además, es la primera dosis. Falta que llegue la segunda. Claro, la segunda. Porque estas son, la vacuna, la Sputnik, son dos dosis. O sea... Para ti hay una cuestión política... Yo lo que digo es que Argentina está lejos de tener una solución. Yo no tengo ningún... Porque él, Pepe, llamó recién, es decir, el que partidice esto, vos podés ser muy crítico del gobierno de Argentina, pero si Argentina tiene una mano para darte, bienvenida sea. Ahora, ¿dónde está la mano? ¿Cuál es la mano que Argentina... Yo quiero, me gustaría saber, me encantaría saber que Alberto Fernández... Yo entiendo que es intermediar con Rusia. Pero ¿por qué? No, ni siquiera eso. Lo que está planteando es, yo me junto con ustedes y con Bolivia y nos va a salir más barato si compramos todos juntos. Ante el fracaso del... Un tema de compra mayorista. O sea, ante el fracaso de la compra mayorista del grupo COVAX que no funcionó. Eso se dijo específicamente por parte de Fernández. No, son las interpretaciones. Ah, es lo que vos interpretás. Es lo que puede interpretar cualquiera. Yo puedo interpretar otra cosa, Pepe. Bueno, podés interpretar lo que quieras, pero es obvio. Por ahora hay una utilización política de Alberto Fernández que tiene el país en llamas. En llamas tiene el país. Tiene 7 millones de problemas más que la pandemia es un problemón, pero tiene miles de millones de problemas más. De hecho, hoy tiene 1.700 millones de dólares perdidos por la cosecha de soja, porque tiene un paro hace 19 días en Argentina. Es decir, tiene la Argentina en llamas. O sea, que Argentina, que compró 300.012 la vacuna rusa, que le falta la otra mitad, que no vacuna a nadie, que se murieron 45.000 personas, te diga que te va a ayudar. Para mí es más humo esto que cualquier otra cosa. Claro. Puro humo de Alberto Fernández. Humo y además nos está botijeando. Yo creo que se está cobrando además alguna aparición en su momento que le debe haber caído bastante mal de la calle con los medios argentinos, ¿no? Pero nos está botijeando. Esa es la posición. Ellos no pueden resolvernos el problema a nosotros y por la única razón, puede ser lo que dice Pepe, por un tema de costos. Pero también por otra cosa, porque como es algo que no está aprobado y que no está autorizado por la autoridad médica europea, nos puede tratar de meter a nosotros y a los bolivianos como para decir, bueno, si fracasa algo, fracasamos todos acá en la región, no fracasé yo solo. Esa es la única explicación. Bien. Tema Fernández cerrado. ¿En qué está la vacuna acá? ¿Alguien me puede decir? Hagamos alguna cuenta simple, Pepe. 300.000 vacunas, si fueran dos dosis, le resolvería el problema a 150.000 personas en 45 millones. O sea, en definitiva, no está trayendo nada. Cada viaje de esos le cuesta 500.000 dólares, porque además lo trae en contenedores especiales con 16 grados bajo cero de temperatura que puede durar cuatro días. O sea, que necesitarías 200 viajes de esos, le costaría 1.500 millones de dólares a una Argentina que está en llamas, que tiene mil problemas, aparte de lo que decía Marguerite, de la soja y productivo, los problemas sociales que tiene económico, no le paga nadie. O sea, me parece que Argentina no está en condiciones de ayudarnos y lo que más, lo que peor me pesa en todo esto es que haya gente en el Uruguay y gente vinculada a determinados partidos políticos que vea y esté mandando tweets y felicitando al presidente argentino por su generosidad. Yo creo que es el colmo, es el día de los inocentes, ¿no? Bueno, está. Es el colmo de la inocencia el salir a decir, bueno, qué grande el presidente argentino. Y vi gente grande, gente grande del Frente Amplio hoy agradeciendo al presidente argentino. ¿Qué te parece el tweet Sánchez, del Pacha Sánchez, diciendo, preguntando... Propio del día de los inocentes. Yo creo que debe ser una joda. Mirá, yo quisiera decir dos o tres, un repasito rápido. El sector de Alejandro Sánchez, autor de ese tweet, pero de tantos otros que han estado tuiteando en estos últimos días, hablando de Argentina, que Argentina, nosotros acá, el presidente veraneando en Rocha y mientras la pandemia avanza y Argentina nos tiene que tender una mano porque acá no se está haciendo nada. Bueno, todas esas críticas que vienen no de tuiteros anónimos, viene de dirigentes del Frente Amplio, así como Alejandro Sánchez. son los mismos que cacerolearon a las nueve de la noche, allá en marzo, abril, cuando la ciudadanía aplaudía a los médicos, ellos caceroleaban. Son los mismos que pidieron cuarentena obligatoria. Son los mismos que pidieron una renta básica desde el día uno. Son los mismos que promovieron y apoyaron cuanta marcha y acto se organizó a lo largo y ancho del país. Son los mismos que hoy, que hoy, dicen, no estás haciendo nada con la vacuna. O sea, hay una utilización, hay una pretendida utilización política en forma permanente, permanente. Y siempre pasó una pregunta, ¿en qué es el estado de la vacuna? Bueno, obviamente, yo ya termino, pero, obviamente, la popularidad del presidente Lacalle, que llegó al 60, 60 y pico por ciento, en gran parte se la deó al manejo de la pandemia. Hay un sector del Frente Amplio, yo lo vengo diciendo del primer día, me peleé con Alfredo García por eso, del primer día que no hay nadie que esté intentando provocar creo yo, orquestadamente una campaña a favor de la expansión del virus. Pero sí, hay muchos que se están fregando las manos cada vez que encuentran un fracaso y que los datos aumentan. Hay varios que se están frotando las manos y se ve por las declaraciones públicas que están haciendo. ¿Cuál es la señal que recibe la población? Pepe hablaba de en qué estás, cómo se comunica. ¿Cuál es la señal que recibe la ciudadanía cuando se llama vacuna? Pero claro, a ver, seriedad y calma porque como lo comentamos hoy, la situación del Uruguay si bien por supuesto es una situación alarmante, preocupante y hay que tomar determinado tipo de medidas, cuando salen todo este tipo de comentarios de que en la región se está avanzando y nosotros estamos quietos y demás, primero habría que explicarle como le explicamos recién a algunas personas que de pronto no tienen las cifras que nosotros tenemos o no hicieron el cálculo que nosotros hicimos aquí, que nuestra situación es bastante mejor que los demás y eso, gracias a los, como lo decía Juan Ramón la otra vuelta, los 7 u 8 meses que le ganamos a la pandemia nos da una pequeña ventaja. ¿Para qué? Para estudiar cuál es la mejor vacuna porque aparte cuando dicen vamos a traer la vacuna, yo quiero ver cuánto se la dan. ¿Cuánto se da en la vacuna? Viene la vacuna rusa, la vacuna, la de Pfizer, la que venga. La de un dólar. La de un dólar, la de los laboratorios cubanos que están haciendo cuatro o cinco vacunas, ¿quién se la da? Ahí se la da con total peritice, yo no tengo problema de melar, todos vamos a tener reparos en dar. ¿Qué vas a hacer con la vacuna? Es como traer la molécula. Voy a analizarlo. Como traer la molécula de maduro. La de Oxford me la doy ayer. La Pfizer probablemente me la dé, hay productos por ahí de Pfizer que dicen que son muy buenos para los veteranos, así que supongo que la vacuna también debe ser bueno y la rusa dudo mucho que me la dé. Y por lo menos hasta que no la apruebe Europa, Estados Unidos, ni la FDA la aprobó, ni la agencia europea de medicamentos la aprobó, o sea, que hasta que uno de los dones la apruebe, por lo menos uno que la apruebe, las putas, que se la den los argentinos. Por supuesto, me voy a vacunar, sí, cuando esté la vacuna. ¿Es una decisión política? Yo me voy a vacunar. Viendo este debate en Argentina, depende de qué lado de la grieta estabas, tomaban la decisión de vacunarse o no. Si a vos siempre te preocupó saber que tenía la antivariólica, la antitetánica y todas las vacunas que te diste en tu vida, me parece que está bueno que esperes. Si nunca te preocupaste por saberlo, y date la vacuna. Sí, las otras vacunas te las das y no preguntás lo que tiene. O hay gente que está en contra de todas las vacunas y de repente se manda tres panchos y una bebida cola light que no sabes lo que tiene adentro, ninguna de esas cosas. Entonces, también hay mucho doble discurso en todo esto. Lo que digo es, yo no me daría una vacuna que no está aprobada o aceptada por las autoridades sanitarias del mundo. Y no es por el origen, porque alguien puede decir, bueno, todo lo que viene de Rusia, primero, en Rusia hay menos comunismo que en Uruguay, para empezar. Y segundo, Rusia tiene un laboratorio de primerísimo nivel que ha generado medicamentos y productos para que el mundo entienda. está bien, pero hay una cosa que manejaba... No es un problema, el problema es que no está validada, todavía no pasó por todas las fases que tiene que pasar. La fase 3 no la terminó. La fase 3 no la terminó. Bueno, en general se va bastante retrasado, digamos, mucho más rápido que en otros casos porque el mundo ha estado preocupado por esto. Y recursos de todo el mundo. Por eso, lo que ha sucedido en este caso creo que muy pocas veces ha pasado en la historia de la humanidad. Pero no, una de las cosas que decía Sena recién y es con respecto al tema de la transparencia de la información. Si bien el gobierno, las autoridades han tenido la imagen que han tenido y han generado la empatía de la gente desde el día uno con respecto al tema del manejo de la información y lo hemos hablado aquí, el hecho de todos los días informar, las conferencias de prensa, la libertad absoluta para las preguntas por parte de los periodistas, etcétera, etcétera. Quizás en este tema de la vacuna, por los motivos que desconozco, pero no se ha sido lo suficientemente claro en el sentido de que no se ha informado lo suficiente. Por eso es la desinformación y da la sensación que cualquier volazo que ande en la vuelta lo tomamos y discutimos sobre ello. Porque ni siquiera el grupo asesor científico honorario ha tenido una expresión clara y contundente sobre la vacuna y eso es llamativo. Salvo que lo estaban estudiando. Bueno, o que sea una política de vamos a comunicar cuando tengamos algo para decir y está bien. Está bien, pero yo escuché que se estaba analizando todo el tipo, todas las vacunas que existían, que se iba a comenzar a vacunar sobre fines de febrero, primeros días de marzo. No, lo que dijo Rafael Rady fue última parte del primer trimestre. Marzo. Exactamente. Bueno, última parte del primer trimestre, marzo. No, está bien, digo, pero lo que voy es que fue una cosa muy genérica porque se le preguntó la gente de prensa. Ahora, si hay determinado, lo que hablábamos hoy, si a esto le queremos poner un tinte político le podemos poner. Ahora, si lo que se busca es crear una suerte de incertidumbre en que en realidad nos estamos quedando relegados y por qué no tenemos la vacuna hoy que estamos a 28 de diciembre y no la tenemos el 10 de enero, el Poder Ejecutivo ya se expresó en eso. Yo quiero creer que evidentemente no van a estar haciendo una conferencia de prensa cada dos días diciendo hablamos con fulano, tenemos esto, tenemos lo otro. Hoy la oposición está diciendo que no hay un plan de vacunación y que por eso llaman al ministro. Eso fue político, o sea, me parece serio, me parece serio. Pero la ciudadanía es testigo de eso. Pero me parece serio que el presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública, si no tiene una cosa concreta al día de hoy para comunicar, que no lo comunique. Comparto el sentimiento de Pepe de que alguna cosa deberían decir por lo menos para que la gente sepa de que hay una negociación en curso, eso sí estaría bueno que se dijera. Ayer escuché a un epidemiólogo que dijo esta carrera hay que tomarlo no como una carrera de 100 metros o de 200 metros, esto es maratón. Ese es el sentido que tiene que tener el presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública, los expertos, es pensar que esto es una maratón de 42 kilómetros. Esto va para largo y hay que tomarlo con ese criterio. Si vos te querés esforzar todo en un rush rápido, la vas a quedar. Lo que pasa es que nos dio la sensación al mundo que los laboratorios o los países estaban en competencia, estaban viendo quién pegaba primero con el tema de la vacuna. Yo este, primero que creo que está bien que el Frente Amplio llame a Salinas al Parlamento. Me parece correcto, me parece que es la oposición lo que tiene que hacer en calidad de oposición. ¿Quieres saber datos? Llama al ministro. Todo lo demás sobra, el tuit de Pacha Sánchez, todo lo demás es para la tribuna. Lo correcto es llamar al ministro del Parlamento y preguntarle hasta dónde te puede decir y qué te puede decir. O sea que para mí esa parte me parece bien. Lo otro es que lo que sabemos es que Uruguay se afilió en primera instancia al mecanismo COVAX y el mecanismo COVAX era el que nos iba a dar la solución y creímos que ahí estaba. Era un pool de compras de varios países. Era un pool de compras de varios países. Lo que pasa es que el mecanismo COVAX se quedó medio lenteja, quedó medio atrás y empezaron las negociaciones porque esto es un negocio multimillonario pero incalculable la cifra que puede mover esto y el mecanismo COVAX muy bien pero tiene sus debilidades frente a las potencias como Pfizer o como los otros laboratorios. Lo que sabemos es que nos jugamos al COVAX, que el COVAX está un poco devaluado y que se están haciendo negociaciones porque eso lo ha dicho el propio presidente con tres laboratorios más con especial énfasis en Pfizer. Y hasta ahí es lo que sabemos. El avance de las negociaciones debe ser muy difícil cuando estás en pleno proceso de negociación salir a decir públicamente bueno, le ofrecimos esto a esto, esto al otro. Eso no se hace en un proceso de negociación. No se hace. Se maneja en reserva pueden decir lo que más dijeron estamos en un proceso de negociación con especial énfasis en Pfizer, eso es lo que se dice, además estamos en el COVAX y cuando haya una novedad te la voy a comunicar. Eso es lo correcto. Está en la tapa del manual de comunicación. Aunque no tengas nada para decir, salí a decir no tengo nada para decir, cuando tenga algo lo voy a decir. Pero Pepe, esto se dijo, no lo estoy inventando. Pero ahora de nuevo. Ah, bueno, capaz que ahora de nuevo. Salí a decir, ante esta situación que se ha planteado, la oposición tiene derecho a pedir explicaciones, de hecho llamó al ministro de Salud Pública al Parlamento. Bueno, ahora no tenemos nada, estamos trabajando. Y ya te tenés un poco la cosa. Y lo de Fernández de alguna manera compromete al gobierno. Hay un socio del Mercosur, el país vecino, etcétera, etcétera. Puente al presidente nuestro, puente al presidente nuestro, hablé con Bustillo que es mi amigo, o sea, yo creo que ahí sí, debería haber una, el Poder Ejecutivo tendría que explicar esto. El canciller fue a pedir, el canciller fue a pedir o no, o es una... A mí me gustaría saber, sí. Ah, bueno, por eso. Claro, a mí me gustaría saber. Y si es verdad, que se diga, mirá, le fuimos a pedir a Argentina porque no sabemos para dónde ir a parar. Y si es mentira, y bueno, que queda llegado. Pero hoy cuando... Y si fue una iniciativa pura y exclusivamente iniciativa de Bustillo y el presidente no sabe nada, tendrá que correr la misma suerte que el muchacho que le mandó el mail a Fais. Ojo, capaz que también Bustillo por ese grado de amistad le dijo, che Alberto, ¿cómo están haciendo ustedes con la vacuna? Claro, pero para... Y Fernández... Ah, bueno. Un poco me extraña, ¿no? Es muy probable que eso pase. Ojo que Bustillo puede estar haciendo, puede estar cometiendo una irresponsabilidad porque el Uruguay si hay una cosa que ha dicho es que no va a aprobar ninguna vacuna que no esté testeada por la FETE americana o por la autoridad europea. Entonces, si está impulsando él el tema de la rusa, está cometiendo una irresponsabilidad. A mí me gustaría saberlo si salió de él o no salió de él. Hoy comentaron en Torre Ejecutiva, yo estaba mirando Telemundo al mediodía y allí una suerte, unos periodistas que estaban cuando entra el presidente de la República se le consulta particularmente por este tema y él no le dio mayor importancia y comentó que tuvimos una charla informal, hablamos de determinados temas, pasamos este tema que lo conversamos lógicamente y más nada pero no se le pidió que nos diera una mano, etcétera, etcétera. No vi la declaración del presidente pero fue lo que dijeron allí los periodistas que estaban allí en Torre Ejecutiva porque además, ¿qué es lo que pasa? Entiendo yo que el Poder Ejecutivo debe mantenerse serio. Entonces, si vamos a salir a hacer una declaración cada vez que alguien dice que están haciendo una cosa bien o una cosa mal, están cobrando el grito. Si yo tengo un proceso de negociación y demás y bueno, si dicen que estoy atrasado que la verdad me dormí en los lauroiles que aquel tiene mejor vacunas que yo y demás, bueno, está bien. Pero no podés salir. Yo soy presidente de la República. Si cada tuit que sale yo lo tengo que salir a contestar, no me da el tiempo. Un tuit es una cosa, una declaración del presidente argentino es otra. Bueno, pero me parece que no lo va a invitar a comer más asado la calle. No, pero ahí debería haber un pronunciamiento. Nosotros a Argentina no le pedimos ayuda o sí le pedimos ayuda. Debería haber un pronunciamiento. Porque es la palabra, como dices vos, Jaime, es la palabra de un presidente de una red. O fue algo de gustillo a título personal. Es muy difícil de llevarla, pero... No, pero es marcar. Dentro de una conversación de informarse se le consultó a ver cómo estaba funcionando el primer vuelo de vacunas. Chao, ya está, es eso. Que capaz que fue eso. Sí. Capaz que fue eso. Y más, capaz que fue Fernández que le dijo ¿y ustedes cómo vienen? Porque yo ya acá vengo, si necesitan una mano y el otro no dijo nada. Exacto. Señoras, señores, tenemos otros temas para debatir. ¿Qué les parece? Lo hacemos luego de la pausa. Ya venimos.